Lo que voy a realizar ahora es la instalación de un equipo, ¿vale? Tenía por aquí un cacharro que todavía funciona, tiene linux, va bastante bien, es un celeron, tiene un disipador de serie normal, ¿vale? Ya está enchufado, está conectado, ¿vale? He tenido un problemilla cuando hice la limpieza, una de las partidas de plástico de la esta, como os dije, es bastante mala, pues se dobló. Estas pastillitas blancas que rodean como un plastiquito negro, ¿vale? Que es lo que da la fuerza para que se sujete el disipador a la placa base, pues las blancas, las que rodean a la parte central, se suelen doblar y romper con mucha facilidad. Una de estas, no sé cuál era, si he estado esta, estaba doblada. Vale, veis que tengo una pasta térmica al aire, no se puede tener esto mucho tiempo así. La acabo de cambiar hace pocos días, así que está nueva. Vale, lo pongo así, un poquito de medio lado, aunque no se vea. Los puntitos blancos están todos en su sitio, en su ubicación inicial, antes de hacer la presión. Vale, esta operativa, como he dicho, pues es bastante delicada. Como ya la he hecho varias veces, con disipadores de serie y algunos un poquito complicados de instalar. También hay disipadores en el mercado bastante feos, bastante complicados. Pero bueno, este es de los peores, ¿vale? Y he conseguido salvar las patillas de nuevo, ¿vale? Milagro. Vale, ya tengo la placa base. Lo que tengo que hacer, bueno, no he quitado las memorias, evidentemente, porque... También porque hay que limpiar las ranuras, hay que hacer unos mantenimientos. Entonces, para no liarla y quizá llenar de porquería innecesariamente, que he limpiado bastante la caja, pero bueno... Pues... Al final tengo que quitar el disipador, por el tema de la patilla. Pero no lo iba a quitar, ni las memorias las voy a quitar. La pila de la bio seguramente estará gastada. No lo comprobé la última vez que lo inicié, pero bueno, tampoco pasaría gran cosa, ¿vale? No es un tema grave. Veis como veis, la placa base tiene aquí los cuatro puertos SATA. Aquí el panel frontal para encendido, LED y todo eso. Y aquí el chipset... Bueno, el único, ¿vale? Porque los chipsets hay sur y norte, había antaño, ¿vale? En las placas viejas, que tengo una vieja por ahí. Y en este caso, pues como el CPU lleva ya un chipset integrado, pues este es el que le falta, vamos a decir. Para los dispositivos más lentos, para los PCI normales y todo eso. Y ya está, voy a colocarla. Vale, he colocado los conectores frontales, ¿vale? De arranque, del HD LED, los USB, el audio, ¿vale? Para que luego me sea más fácil... Pues porque a la hora de pincharlos, cuando está metida la placa en la caja, aunque esta caja es de color claro, pues complicadito, son difíciles de meter con la mano. Están justo al fondo de la caja. Y bueno, ya los he colocado. Claro, que poniéndolos, pues los HD LED, las front panel, el panel donde van los conectores básicos, pues las ubicaciones, como siempre, van dibujadas un poco... un poco chunga. Vale, ya he colocado la fuente, el power switch y el reset, creo que están en su sitio. Por lo demás, ya enciende, funciona. Con eso ya bastaría, ¿vale? Con eso ya sería suficiente. Suena bastante menos, o sea, tenía mucha porquería la fuente de alimentación. Se la he limpiado por dentro, ¿vale? Por lo demás, tenéis que tener mucho cuidado en limpiar las fuentes de alimentación más que cuando consideréis que su vida útil está llegando a su fin, cuando haya pasado la garantía, porque el tornillo para desmontar, uno de los tornillos para desmontar las fuentes de alimentación siempre está tapado por un sello de garantía, ¿vale? Entonces, eso no hay que hacerlo cada año ni nada, ¿vale? Lo que pasa es que siempre se acumula mucha porquería, está en unas ubicaciones en las cajas que últimamente son muy buenas porque es mucho mejor tenerla, bueno, abajo realmente mejor que arriba, pero bueno. Arriba se supone que le cae mucha menos porquería, pero con la temperatura, la estática que genera el propio ventilador de la fuente, etc., atrae también mucha porquería arriba. Y si está abajo, apuntando con el ventilador hacia el suelo, con rejilla abajo, como no está esta caja, pues un poquito mejor pegamos, tampoco... Vale, estoy presentando la tarjeta gráfica, ¿vale? En su puerto PCI Express, que hace un clic, ya está colocada. Vale, pero me queda de colocar el adaptador de señal Wi-Fi. Vale, os presento, vale, este cablecillo que es de la gráfica, que se le sale un pelín, una gráfica un poquito básica, no lleva energía propia ni nada, se alimenta de la propia palaca base. Tiene un límite, no son 60 o 70 vatios, las placas base, para dar energía a las tarjetas PCI. Un poquito más a las tarjetas PCI Express, creo, pero bueno. Esto tiene una ubicación, ¿vale? Y se supone que queda más o menos, pero bueno. Aunque quede el tornillo apretado, suficiente. Vale, ahora le voy a colocar este ventilador, ¿vale? Los ventiladores, que sepáis que tienen una dirección de flujo, ¿vale? Que es hacia dónde mete o saca el aire, ¿vale? En este caso lo voy a poner en este sentido para que meta el aire de fuera, que se supone que está un poquito más fresco, aunque luego no tiene manera realmente de evacuarlo. No sé si debería colocarlo al revés. Yo lo voy a colocar al revés, ¿vale? Antes lo colocaba así, pues ahora lo voy a colocar así. Vale, lo voy a colocar al revés, que además no tiene visión. Vale, y voy a hacer que el ventilador, pues, aunque tiene esta pequeña protección para que no le roce ningún cable, ¿vale? Pero de esta manera, pues, sacaría el aire de la caja. Pues sería lo ideal. Este tiene unos tornillos de una métrica muy ancha. Tornillos de plástico. Muy sencillos. Muy duros también, muy... Hay que tener mucho cuidado a no confundir los tornillos para cada cosa, sobre todo los de la subjetión de la placa base, porque si tienen una métrica más fina, y si pones los de la métrica normal, los que vas para colocar las tarjetas PCI, etc., pues la puedes guiar bastante a poco. Puedes tener el problema de que te cargas una placa base, normalmente te vas a cargar el espaciador, ¿vale? La herramienta, o sea, el soporte donde va apoyado el tornillo, debajo de la placa base, que se revienta la métrica. Vale, ya estaría terminado, pero ahora voy a hacer un poquito de gestión de cables, porque como veis, la mayoría están por medio, sobre todo este último ventilador, este ventilador de la caja que he tenido que romperle, porque estaría mal conectado en su momento, lo tendría suelto, ¿vale? Porque solo tenía un conector y estaba muy lejos. Para colocar el segundo ventilador exterior, que le pongo aquí en la tapa, pues tuve que colocarle un Molex de auxiliar, para darle energía. Vale, pues listo. Voy a gestionar los cables. He colocado los SATA, todo era muy sencillo, un disco duro, un CD-ROM, no tenía más este equipo. Este cablecillo negro grande es el de el lector de tarjetas, que siempre cae cerca de las aspas del ventilador, de la CPU y, bueno, lo voy a intentar gestionar un poquito y ya está.